tú me estás diciendo es esta, ¿no? olvida todo lo demás, ¿vale? tú olvídate de todo, tú sabes, haz esto las hechos cienes de veces cienes de veces, aprende a hablar castellano ¿qué se hace? el vértice, ¿cómo era? no, no te lo sabes no hace falta que lo tengas apuntado en el libreto escúchame con las orejas tú imagínate que tú tienes una coacción de una parábola normal, ¿vale? y yo te digo cálculame los máximos y los mínimos de esta función ¿tú qué harías? la derivada es que no te hace falta aprendértelo y la igualdad era cero, ¿no? y mira lo que te sale cuando la iguala a cero ¡el vértice de la parábola! claro, porque es el máximo mínimo de la parábola si aprenderse las cosas de memoria a ver, si hace falta me la aprendo pero... venga, ¿cuál sería el vértice? ¿ya está? ¿qué pasa? bueno, vamos a sustituir vamos a suponer que tú vas a hacer una tabla de esta función, ¿vale? para menos 2 sería menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 2 ¿vale? menos 2 al cuadrado es 4 menos 2 menos 2 da cero menos 1 al cuadrado esto sería menos 1 al cuadrado 1 menos 1 es 0 esto sería menos 2 pero una cosa me necesito un ejemplo ¿qué? a ver yo me refiero cuando tú le decís fuera menos 2 al cuadrado ahora iba a eso vamos a suponer que fuera que no me deja la misma la misma pero con un menos delante menos 2 sería menos menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 2 menos 2 al cuadrado es 4 ¿vale? con el menos que tiene delante menos 4 menos 1 menos 1 al cuadrado con el menos que tiene delante menos 1 termino esto ¿no? en ese caso saldría positivo ¿el qué? no lo sé no lo sé tengo que hacerlo esto sería menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio menos 2 esto sería más 1 cuarto menos 1 medio menos 2 hago mínimo con un múltiplo 4 4 entre 4 es 1 y da menos 9 cuartos ¿cuál es el problema? no entiendo es que no veo ningún problema ya no no es que no hay números raros y es que no hay personas raras creo que eres un poco racista con los números tú racista ah si tienes fracciones y signos negativos ya no mola es algo muy común entre vosotros que jugáis a los números juzgáis los números son dan lo que dan todos los números son iguales y si da da ya está ¿qué pasa? ¿que tú te acostumbras que te da un número entero siempre? pues no una mala costumbre lo que te da da y tú la has hecho bien o no la has hecho bien pues ya está te da menos 9 cuartos que te da